Ha dado cuenta en la mañana de hoy el portavoz del Gobierno Municipal, da más su aparicio de los acuerdos alcanzados en la Junta de Gobierno Local. Se han aprobado un total de 27 licencias de obra, en su mayoría en Orihuela Costa. Como es habitual, procedemos con forma de orden del día. Primer punto, apartado de acuerdo, disciplina urbanística y urbanismo, se han acordado otorgar 27 licencias de obras para viviendas nuevas. En disciplina todas, como siempre, casi siempre, en la zona costera. Además, ha conocido el órgano municipal de dos ejecuciones de sentencia para el pago de costas e intereses por dos condenas contra el consistorio por un total de 2.188 la primera y 1.115 la segunda. Otra de las sentencias desfavorables para el Ayuntamiento ha sido la que estima que se haga efectiva una compensación económica por una expropiación fechada en 2009 contra la mercantil urbanizadora Villamartín SL. Me entiendo. Yo la verdad es que he tenido conocimiento de lo que es la propuesta en Junta de Gobierno. Es un expediente que viene del planeamiento del Departamento de Urbanismo. Entiendo que en su momento lo que se hizo con la mercantil fue un aprovechamiento previo de unos terrenos que eran unos viales para acceder a una organización. Lo que se hace es que el Ayuntamiento urbaniza, creo que fue el tema de la organización, se expropian esos terrenos para acceder. Y lo que hace la mercantil es que ese decreto de aprovechamiento previo lo recurre y ahora lo que hace es la sentencia judicial es la razón de la mercantil. Es decir, que hay que compensar. Es una expropiación, se ha hecho una expropiación que en su momento parece ser que no se había tramitado de esa forma como expropiación tal cual. Y bueno, la mercantil en su derecho pide una compensación, no está cuantificada. Este es el inicio, la sentencia lo que recurre es la nulidad del acto de expropiación acordado en el 2009. Entonces, una vez que tenemos otra sentencia, todavía cabe recurso. El Ayuntamiento puede interponer todavía recursos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. No entiendo que los oficios jurídicos ya están estudiando ese tema. No les puedo avanzar si va de recurso o no. Pero cabe recurso. Todavía no es firme la sentencia. Con independencia de eso, si en algún momento la sentencia fuera ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, pues la mercantil tendrá que poner una demanda, reclamación de la cantidad que ella considere, pero eso es un pleito distinto. En el área de planeamiento también se ha procedido a dar cuenta del archivo de tres procedimientos contra el consistorio oriolano. Además, se ha dado a conocer el expediente de la A7 del enlace Orihuela-Benferri, en el cual no ha existido oposición a las obras que hay que realizar. Otro de los puntos tratados ha sido el cambio de dedicación de la persona de confianza del área de turismo. Se ha solicitado el cambio de dedicación completa que ha sido informado en voce de forma negativa por el interventor, ya que no estaba suficientemente detallada la consignación económica. Por último, con carácter de urgencia, se han aprobado ayudas de emergencia social para 67 beneficiarios, por un total de 15.196,70 euros. Además, se han aprobado facturas con contrato por valor de 196.824,16 euros, el pago de dos alquileres por importe de 1.803,42 euros y 172 facturas menores por un total de 121.536,70 euros.